Noticia en desarrollo en Noticias Caracol 12 del día y 44 minutos y Noticias Caracol sigue acompañando a los habitantes de Copacabana, Antioquia donde decenas de familias lo perdieron todo en medio de la creciente del río Aburrá Los afectados aún siguen limpiando sus casas Sebastián Palacio, situación a esta hora y cuál es el balance final Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes Sí señor, seguimos del lado de la gente Después de esa oscura noche, poco a poco empieza a regresar la normalidad a estos barrios del municipio de Copacabana La unión hace la fuerza y esa frase sí que aplica aquí en esta localidad Observen ustedes esta imagen, todo el barrio, pese a la situación, pese a que perdieron absolutamente todas sus pertenencias en este momento se han unido y están tratando de organizar la casa, de ponerla bonita porque ellos aseguran que pese a la emergencia quieren disfrutar, como siempre lo han hecho en Comunidad de la Navidad Pero observen ustedes también aquí, están haciendo un sancocho comunitario Ahora van a repartir entonces un plato de sancocho para todas las personas y de esta manera esperan entonces ponerle una cara distinta a la emergencia De acuerdo con las autoridades, 265 familias perdieron absolutamente todo Más de 27 vehículos quedaron perdidos en medio del agua y que en este momento muchos de ellos que no tenían los vehículos asegurados pues quedaron sin absolutamente nada Los habitantes de los barrios Guadalajara, Asunción y la pradera de Copacabana viven aún con temor tras la caída de un muro de contención producto de la creciente del río Aburrá cuyas aguas destruyeron sus bienes Dicen que la noche estuvo pasada por una sensación de incertidumbre no tenían donde dormir y el sonido del río los desveló Cualquier ruido, cualquier moto, todo lo tiene uno como alerta Hay casas que solamente quedó una sola cama, no quedó nada todo quedó totalmente destruido Don Alberto vive junto a su esposa y cuatro hijos lo único que quedó en pie de su casa fueron las paredes y una que otra parte de la cocina No tenemos nada, quedamos prácticamente en la calle como se dice La solidaridad de los vecinos le permitió a muchos de los afectados tomar un desayuno Porque todo el primer piso tiene afectación en el tema de la luz entonces no pueden cocinar nada, no pueden hacer nada y por supuesto tratar como de darles ese cachocalatico, ese pancito porque todo el mundo tiene hambre En este momento acabamos de llegar con unos sándwiches, aguapanela, galletas y una parvita para que la gente tenga su desayuno Pero hubo una buena noticia que sacó sonrisas Luca, la perrita del barrio apareció Ayer la estábamos buscando, no la encontramos por ningún lado ya pensamos que era que se había perdido, que se había ahogado, se lo había llevado al río hasta que ahorita el señor Fabián no la trae La emergencia dejó en total 828 personas afectadas que integran 265 familias además 27 vehículos dañados que fueron arrastrados por el agua 12 y 46 de la tarde, en este momento las autoridades también investigan si un privado tendría algún tipo de responsabilidad en medio de esta emergencia pero como les mostrábamos precisamente la imagen en este momento que hay que resaltar en medio de la situación y la solidaridad de muchas personas que han llegado hasta este punto y tratando de organizar nuevamente sus casas Mi señora, buenas tardes, bienvenida a Noticias Caracol Bueno, ¿qué es lo que están haciendo en este momento? Ay pues, tratando de ir recuperando algo de lo que quedó porque realmente lo perdimos todo Viene la Navidad, ¿cómo piensan pasar esa época? Pues, para mí, yo pienso que hay que celebrar porque es que, ¿qué se va a hacer ya? No tenemos nada, por lo menos reunirnos todos y compartir siquiera una cenita para levantarnos el ánimo Muchas gracias, seguimos aquí acompañándolos y bueno, yo creo que esa es la actitud, Andrés en medio de toda esta situación la gente, a pesar de lo difícil que han tenido que pasar pues le ponen una sonrisa a la emergencia Información desde el municipio de Copacabana al norte del Valle de Aburrá Sebastián Palacio, Noticias Caracol